Ahora hay información desde el Centro de Salud San Luis, porque tengo entendido José Elio Alba que una protesta de parte de los trabajadores, ¿por qué razón? Así es, ellos están en protesta y como vemos las puertas están cerradas, son las juntas vecinales que están dentro del Centro de Salud San Luis, en la avenida Roca y Coronado entre el segundo y tercer anillo, además del control social y otros grupos también del barrio. Vamos a hablar con Eduardo Silva, que es el presidente de la Junta Vecinal, para que nos dé más información, ahí los carteles claramente dan el pliego petitorio. ¿Cuál es el motivo y por qué la protesta fue del Centro? Buenos días, esta es una protesta que hacemos los vecinos acompañada con otras instituciones. ¿Cuál es el motivo de la protesta? El motivo es el cambio de la doctora Ruth, ginecóloga, especialista, ella es una doctora especializada en ginecología para trabajar en segundo o tercer nivel. No para estar aquí realmente, ¿no? Entonces, nosotros los vecinos hacemos ese pedido. Cansados ya de hacer llegar cartas a las autoridades correspondientes, nos están obligando a tomar estas medidas. Y si no escuchan nuestro pedido, medidas más drásticas todavía. Entonces, esta es una medida de emergencia que hemos tomado. ¿Qué va a pasar con la atención médica aquí en el centro mientras tanto? Hoy día no hay atención, hoy día se suspende, solo emergencia nomás hay aquí en el centro médico. Hasta que vengan las autoridades y solucionen este problema. ¿Qué autoridad? El doctor Urenda, hemos hecho carta al doctor Urenda, hemos hecho carta a Marcelo Río, que no, que a ellos les corresponde solucionar este problema. ¿Pero hay algún problema en específico con las funciones que realiza esta doctora en el centro? Bueno, solo puedo decirle esto, mire, si un profesional trabaja bien en su puesto de trabajo, no tendría que ser, no tendría que ser pedida su cambio, ¿no ve? ¿No ve? Por lógica, no ve? Entonces, es por eso que pedimos su cambio. Perfecto, muchas gracias. Hay la palabra entonces de los vecinos. Estaremos también buscando la palabra de la doctora Ruda Aguilera para conocer también cuál es la versión de ella y cuál es la situación que atraviesa el centro de salud y el trabajo que realiza en este centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!